¡Hola a todos! ¿Cómo están? Soy el Mr. Wolf, Sergio, aquí en el Operación 7, y estamos aquí jugando sin balas cash y con mi primera arma. ¡Ya no jugaré Operación 7! ¡Por eso! ¡Por eso ya no voy a jugar Operación... No, no es cierto, sí voy a jugar. Así que deja tu me gusta para que la serie Operación 7 continúe, deja tu me gusta, deja tu like. La meta son 500 likes, aquí me hicieron doble espaldeada, güey. No, bueno, fue de frente, ya lo sé. Pero bueno, voy a usar curas en este, güey, pero en el siguiente no, güey. Y es porque se me olvidó quitarme las curas, güey, ya que, güey. Igual va a ser de doble video, ahí la concha de tu madre. ¡Uno, dos! ¡Doble kill sin balas cash y con mi pinche arma de mierda! Aquí viene otro. ¡Toma la papá! ¡Triple kill, amiguitos! ¡Qué bonito! Aquí viene otro. ¡Toma, toma, toma! ¡Ay, qué mamón! ¡Qué mamón! Le pegué como 300 disparitos, güey, no mames. Mi meta, bueno, no es llegar en primer lugar, porque dudo quedar en primer lugar con esta arma, pero al menos voy a llegar bien, voy a ganar bien. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está, güey? Deben de suscribirse todas aquellas personas que les agrade la operación 7 conmigo. Vámonos de acá, güey. Recuerden que no tengo ni balas cash, güey. Y esta arma, pues, nadie la usa, güey. Nada más yo... ¡Ay! Ahí salió un guachiturro y ni lo vi, güey. Ni lo vi y nada más le disparé así a lo loco, güey. ¿Dónde chingados se meten todos, güey? Por aquí debe de estar algún guachiturro, güey. Hay que esperarlo. Hay que esperarlo por aquí abajito, güey. ¿Dónde vienen? ¿Dónde vienen? Huele como a guachiturro, güey. Ay, huele como a cumbia ninja, güey. Pero en mi espalda. Me cago en la cabra, güey. 500 likes para continuar en la serie de Operación 7. Y si no hay 500 likes para el siguiente video, se acaba esta mierda. Porque ni me agrada tanto, güey. ¡Oh, de lejitos, güey! No que muy novato y que la mamada, güey. Me lo estoy follando a todos, güey. Y no me acuerdo si es canal free, güey. Pero si no es canal free para el siguiente, lo voy a poner en canal free. Para que más les guste, amigos. Para que más les guste, en canal free, sin cura. Sin ningún tipo de cura. Toma la papá. Sin ningún tipo de cura para el siguiente. Pero debe llegar a... Si llega a 1000 likes esto, hago eso. Sin cura. Sin cura. Sin balas cash. Haz igualito, pues. Pero sin cura. Y en canal free. Este es canal intermedio, güey. Que me los estoy follando a todos, güey. Pero mira que... Pero mira como beben los peces en el río, güey. Aquí los agarré putazos a todos, güey. Aquí viene, aquí viene el puto. Ay, jajaja. Cayó en mis garritas, güey. Pobrecito, viene otro. Toma. Ay, pero serás cabeza de perro. Bueno, ahora de más, güey. Ya no voy en primer lugar, güey. Porque mi equipo está arrasando, güey. Pero por lo menos... Por lo menos voy en nivel alto, güey. Voy alto, güey. Estoy en lo más alto del mundo, güey. Ay, cabrón. Vámonos por acá, güey. Son pendejadas del gran cumbia. Ni... Ahí viene este pendejo. Pinche... Me caga ese traje, güey. El que se pone ese traje de ahí Yankee vale caca, güey. De una vez y al revés se los digo, güey. Quieren tirarse medio millón de copias obligado, güey. Y no maman, güey. No maman. Toma la papapinche pelón de Bracer. Me la flipó en Almíbar, güey. Vámonos a esconder. Vámonos a esconder por acá. ¿Dónde me escondo, güey? Vámonos a esconder. Bueno, allá va un puto, güey. No, no, no. Es el equipo, es el equipo. Ah... Okidoki, amiguitos. Aquí está el puto. ¡Oh! Espaldita. En la espaldita, güey. Para que se recuerde de mí, güey. A la hora de dormir, güey. No puedo ni voltear la espalda. Y me puse de ladito, güey. Para que vean lo pro que soy. Ahora me pongo de ladito, güey. En la siguiente no me voy a poner de ladito. Va a ser en canal free y aparte sin balas cash. Bueno, ahorita no tengo balas cash. ¡Ay! Aquí está The Yankee, güey. Típico The Yankee tirado en el suelo, güey. No mames. A ver, ayer. Una canción de The Yankee. No me acuerdo ninguna. ¡Otro! Y de ladito. ¿Vieron qué? Qué pro de ladito, güey. No mames. Lo estoy haciendo. Pero cabroncete. Cabeza de cuete, güey. Y una inyección, güey. Para poner cabroncete. A ver, una canción de... Tú me dejaste caer. Pero ella me la flipó. Llámale, baila en cadáver. Pero ella me la flipó. ¡Oh! Pero ella me la... Me fluyaste. Bailaste. Mi cadáver. Ella lo levantó. Salsa Barbie. Barbecue. En mi bar. Ella me rescató. Y me follaste cara de al. Mi bar. Ya, ya, ya. Ya mucha guachiturrez, güey. Luego, ¿luego por qué se me suscribe tanto pinche guachiturro, güey? No, no es cierto. Todos mis suscriptores automáticamente tienen un lavado guachiturro, güey. Ya al suscribirte a mi canal se te quita todo lo guachiturro. Así que, bueno, ya saben qué hacer. Aquí viene The Day Yankee, güey. Le hace falta una suscripción a mi canal para que se le quite lo guachiturro, güey. Lo de guachiturros nació a base de ese tipo de trajes que pusieron en la Operación 7. Como de guachiturros. ¿Se dan cuenta, güey? Aquí viene un guache. Aquí viene un guache. Ay, conche de tu madre. Por aquí me lo voy a follar. Aquí viene. ¡Uh! Pinche The Yankee. Ay, conche de tu madre. Me va a matar. Me va a matar The Yankee revivido. Ay, Yankee. The Yankee. Es contra. Es contra. Ay. Me la va a flipar es lo que hace el pinche daddy. Ay, conche de tu madre. Pinche The Yankee, güey. Vales caca. Ni pedo, güey. Todavía voy ganando, güey. Voy por mucho. Bueno, no mames, güey. Pero llevo un buen récord para no tener malas cash, güey. Y estar aquí, güey. Porque mucho. Ay, este pinche. ¿Te crees, pinche? ¿Cherlon Conso? Ay, conche de tu madre. Pinche. Snake. Sirius Black. Sirius Black, ¿qué, güey? Los guachiturros no han de saber ni quién es Sirius Black, güey. Así que mejor hable de personajes, güey. Que ellos conocen, güey. Como Chino y Nacho, güey. Alguna mamá así, güey. Pinche. ¿Cómo se llama? El Romantista Linda World. Yo creo, güey, que los guachiturros, güey. Escuchan ese tipo de música, güey. El Romantista Linda World. Ay, papá, tómala. No que muy novato, pues. Todo el mundo me dice. Ay, eres bien novato y la mamada, güey. Yo veo que todos sus pinches ídolos de la Operación 7 se atascan la cola de cash, güey. Todos se atascan de cash, güey. No hay pedo, güey. Muchos me caen muy bien, güey. Como Footstriker, güey. Me cae bien, güey. Y no sé qué otros, güey. Me caen bien, porque la neta no veo mucho. Es la fresita, pues la fresita. Pero, pues, se llenan de cash, güey. Se ponen las pinches armas más cabronas y la mamada, güey. Y a ellos no les dicen nada. Pero yo juego con la G3. Ay, no, el novato. Y aquí les estoy pagando una chinga a todos, güey. Ay, ahora sí, soy novato. No van a decirme de alguna forma, güey. De alguna forma van a tratar de decirme novato. Pues me la flipan en almíbar todos los que digan eso. ¿Por qué? Porque igual me vale caca alzada en baño dorada, güey. Lo que sea, ahí viene uno. Vean, me voy a ir todo el tiempo por aquí, por arriba, güey. La neta, no les voy a mentir. ¿Dónde chingados está el puto, güey? Se esconden los putos, güey. Una inyeccioncita, güey. Que nomás me quitó tres, güey. Qué desperdicio, güey. Aquí viene el puto, güey. Atrás de mí está el puto, güey. No me mató, güey. Bueno, ya me mató ahí. Me rodearon, güey. No pude hacer nada. Ni modo que me... O era uno o era el otro, güey. Así que, bueno, me decidí ir por el que venía de frente, güey. Porque era el más difícil. Ahí está este pendejo ahí en las escaleras, güey. Pinche de Yankee. Ay, concha tu madre. Me caga, güey. Que me roben las kills, güey. Sergio, ¿es cierto? No, no. Lo que digo en mis videos, nada es cierto. Todo es en pinche broma, güey. Todo es en pinche broma, güey. Si te lo tomas en serio, pues no mamas. Cagas, güey. Cagas. Sin G3 le puse ese, güey. Que estoy jugando. Toma la papá allá arribita. En el pinche techo, güey. Tengo la puntería de la cola, güey. Ay, pinche Day Yankee. Me agarras cargando, Day Yankee. Típico huachiturro, güey. Que llega a la puerta de tu casa. Te toca. Y te ofrece conocer la palabra de Day Yankee, güey. No mames, Day Yankee. Hay gente, güey. No lo dudo, güey. Así como hay gente que cree de religión a Goku, güey. Una vez vi un video, güey. En un video lo vi. Recapacita, C5. Recapacita. Porque ahora me entero. De que el cash los vuelve más huachiturros. En un video lo vi. No mames, güey. Qué morra tan gilipollas, güey. No, no es cierto. Saludos a la pinche. Ni sé cómo chingado se llama, güey. Lo único que sé es que agarró mucha popularidad. Y seguramente, pues, ha de creer que es bien chingona, güey. Pero, pues, oye. Ganar popularidad por hacer el ridículo. Bueno, pues, tampoco está tan mal, güey. Cada quien su pedo, güey. Si te gusta eso, pues, qué bien, güey. Este que irá. Toma en el duelo. Mano a mano me lo follé. Vean qué bonito me lo follé. Apláudanme, apláudanme. Bien bonito. Aquí mi amigo me aplaudió. Porque se dio cuenta de que fue una maniobra. Otro, otro. Toma la papá. Recuérdame. Como dice el pinche gancito marinela. Aquí viene otro, güey. Este sí me lo voy a volver a follar. Ay, conche. Tu madre me espaldearon. Ay, pinche jam de mierda, güey. Me aparece esta mierda rojita, güey. Que cuando te aparece el jam, güey. Significa que no puedes seguir jugando, güey. Y tienes que recargar de a huevo, güey. Qué mamada, güey. De la Operación 7, güey. Pero bueno. Es una pendejada, güey. Nada más para castrar a la gente que no quiere reparar sus putas armas. No mames, güey. Si me cago en la puta de tu cara. Si voy corriendo, güey. A toda velocidad, güey. Como un pinche cumbia ninja con nitrógeno en la cola, güey. ¿Cómo chingados me mató este cabeza de perro, güey? Que alguien me explique. Cuando llegue yo a 500 mil suscriptores, güey. Voy a regalar mi cuenta de la Operación 7. O sea, nunca. Gilipollas. No, no es cierto, güey. Es que todos los días, güey, me llegan mensajes. Regalame la cuenta. Te la vendo, güey. Vendo mi cuenta de la Operación 7 en 2 mil dólares, güey. Antes eran en mil, güey. Ahora en 2 mil dólares la vendo, güey. Si la quieres, ahí está, güey. Cómpramela en 2 mil dólares, güey. Facilito, güey. Te la facilito así en cuanto me lleguen los 2 mil dólares, güey. A mi cuenta bancaria. Ahí tienes mi cuenta, güey. Ven, ven, ¿por qué? Ven lo ridículo que suena, güey. Bueno, pues así de ridículo suenan ustedes pidiéndome la cuenta de la Operación 7. Este pinche huachiturro lo aniquilé yo, güey. Y le dan la muerte a otro cabeza de perro, güey. Lo digo, güey. Porque así se ven de ridículos, güey. No crean que de verdad. Bueno, si alguien me ofrece de este 2 mil dólares, sí se la vendo, güey. Pero me refiero a que es una ridiculez. Como la gente cuando me pide el pinche de este, güey. O cuando me pide cash, güey. Es una ridiculez, güey. Ni que fuera yo de acceso 5, güey. El día que yo sea pinche administrador de acceso 5 o algo así, güey. Hasta entonces pídeme una pinche recarga de cash, güey, gratuita, güey. Pero mientras no, güey. Bueno, a lo mejor, güey. Si apoyan mucho los videos, a lo mejor un día sí les regalo un pinche sorteo o alguna mamada. A lo mejor. Si se lo merecen, güey. Si no, no. ¿Dónde el chingado se metió este? Aquí está el puto, güey. Típico huachiturro con arma dorada, güey. Aquí está otro. Lo podría cachar, pero ya me vio. ¡Oh, en la carita! ¡Oh, me burló en tu cadáver como si fueras un ave! ¡Guachiturro! ¡Guachiturro! ¡Cómete una cabra y me aburro! No mames, puros pendejados. Son las 4 de la mañana, güey. ¡Ay, típico pendejo! ¡Ay, te caché! En mi video anterior les muestro que cualquier pendejo puede cachar, güey. Para que vean. Es mi primera vez cachando, güey. Y maté a 6, güey. Seguidito. 7, creo que maté, güey. 7, güey. Y nada más murí 7 veces, güey. ¿Ven que cualquier pendejo puede cachar? Bueno, pues un aplauso a todos los que se creen la verga, güey. Por cachar. ¡Por pendejos! Hay que darle... Porque, oye, oye, oye. Oye, tranquilo, viejo. Tanta pendejera requiere una gran responsabilidad. Como diría el tío Ben, güey. ¡Ven, 10! Del espacio le cayó mi... ¡Ay, qué chingados puse! Del espacio le cayó mi polla en vinagre. Y la atrapó y la flipó. Y muchos poderes ella le da. Con superpoderes mi polla le habló. Y ahora es mi polla. Este puto ya me encontró. Seguro es un guachiturro. Baila la cumbia de los ninjas. Y seguramente él va a le verga. Pinche rolas, güey. ¿Quién les inventa unas pinche rolas así y al mismo tiempo que Operación 7? Nadie, güey. Me gustaría que me dijeran quién, güey. Para que me dijeran quién es igual que yo, güey. De guachiturro. Nadie, güey. Nadie en la pinche existencia de la Tierra. Y o pinche planeta Plutón y Júpiter y la concha de la cabra, güey. Que es hasta allá un poquito más lejos de uranio, güey. El uranio no es un planeta. Es un pinche átomo. No sé qué chingas. Me vale verga, güey. ¿Vieras cómo me vale verga, güey? Lo voy a anotar aquí para que lo lleven directamente al correo electrónico del Discovery Channel, güey. Hoy he estado diciendo más pendejadas de lo común, güey. Acostúmbrense a mis pendejadas, güey. Y suscríbanse. ¿No te has suscrito a mi canal? Ah, mira qué gilipollas eres, güey. Si como no estoy grabando, güey. Ay, sí estoy grabando, güey. Ya se me hacía muy mamón, güey. Que no estuviera grabando. Si no estuviera grabando me hubiera aguitado, güey. Pero al por mayor, güey. Pero así tristemente, güey. Los tres tristes trígues tragaban trigo en un triste trigal, güey. Y bueno, amigos, va llegando el final del video. Así que deja tu me gusta y suscríbete. Si no te gustó, pues lo siento. Recuerden que si llega a mil likes, hago el reto ese. En canal free, güey. Sin balas, sin, sin de este como sin balas cash. Con esta arma y aparte sin curas, güey. Así que bueno, amigos, nos vemos. Nos vemos, nos bemitos, amigos. Suscríbanse aquí a este guachiturro. Ay, me quitaron la muerte. Qué gilipollas, güey. Eso no se hace ni aquí, ni en China, güey. Ni en la comida china de Doña Tortina, güey. Pero aquí, toma, toma. Con este lo voy a matar. ¡Uh! Lo maté con esta, güey. Ay, se me acabaron las pinches. Se me acabaron las pinches. Ni pelo, igual no tengo cash ni nada, güey. Pierdo, dice, pero en realidad gané, güey. Gané por mayor. Así que suscríbete, amigos. Suscríbete y vean el score que tengo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!